Amigos en este vídeo te enseñaré a poner alarma personalizada en Android Vamos a ingresar a la aplicación Y como ves aquí nos llevará a la pantalla principal en donde nos muestra diferentes horarios para programar nuestra alarma Lo que harías normalmente es activar esta opción Pero en este vídeo te voy a mostrar de la forma como puedes personalizarlo En cualquier de estos horarios si presionamos en esta flecha que apunta hacia arriba Y aquí en esta parte nos va a mostrar los 7 días de la semana para seleccionar y programar la alarma en los días ya seleccionados Seguidamente vamos a ver esta opción en donde dice predeterminado Presionamos ahí y es aquí donde podrás agregar el fondo de la alarma que tú desees Y aquí te sugiero activar esta opción en donde dice vibrar Para que de esa forma sea más intenso la alarma Y ahora si vamos a proceder a cambiar la hora Presionamos en donde se muestra aquí la hora Presionamos ahí Presionamos en donde se muestran los minutos En este caso lo voy a cambiar a 5 y 40 am Presionamos en aceptar Y eso es todo lo que tendrás que hacer para que de aquí en adelante puedas programar tu alarma en Android No olvides suscribirte para enterarte de los próximos videos que estaré subiendo